Hoy no es un buen día para la televisión en Colombia, luego de que se diera a conocer la muerte de la reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola. Hoy la recordamos a través de los archivos de la televisión colombiana. Yo no puedo dejar de lado la televisión que tanto me gusta y que pues tanto me ha representado. Fabiola Posada, conocida cariñosamente como La Gorda Fabiola. A los 61 años su partida deja un vacío imposible de llenar en el corazón de quienes disfrutaron de su humor y carisma durante más de tres décadas en la televisión colombiana. Reina de carnavales, bueno que no fui, y un grupo de amistades donde yo ejercía un liderazgo increíble. Un liderazgo yo no sé si por el temperamento mío o qué, y siempre marcada por el humor. No había fiesta donde no pudiera estar. Nacida en Santa Marta el 18 de septiembre de 1963, desde entonces según ella su destino siempre fue hacer reír. Yo bajaba todos los días por la 19 de un apartamento mío que quedaba en la esquina al apartamento de mis papis que quedaba donde estrenan los estudios Gravi, donde se grababa Sábados Felices, a dejar la bebecita ahí para continuar en la tarde mis estudios en la universidad. Y en una de esas bajadas con cochecito y todo estaban buscando una gorda pasada o Felices para uno es queisito, y preciso iba pasando yo, lo que es para uno es para uno. Desde sus inicios en Sábados Felices se convirtió en un ícono del humor nacional, utilizando su propia experiencia con la obesidad como fuente de comedia. Su capacidad para reírse de sí misma y abordar temas difíciles con ligereza la hizo destacar en un medio que a menudo se toma demasiado en serio. Aquí en estos momentos, ay no, esto es un tesoro de verdad, esto es un tesoro, tenía aquí 147 kilos, mira como he cambiado. Una mujer de una tenacidad implacable, fue mamá, amiga, empresaria, política y humorista. El reto más grande de hacer humor no es tanto llegar, es demostrar y permanecer. El legado de la gorda Fabiola trasciende su carrera en la televisión, abrió el diálogo sobre temas como la obesidad y la salud mental, mostrando que detrás de cada risa puede haber una historia única. Divino esto, me devolvieron en el tiempo más de 30 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!